Casa Madero Primera industria vitivinícola de la república Tiene el gusto y el honor de ofrecer a ustedes Un nuevo programa de su serie Charlas Mexicanas Las mexicanas Que honran con su presencia y con su mensaje de cultura Tres ilustres personalidades de las letras mexicanas Don José Vasconcelos Don Alfonso Junco Don Jorge Carrión Muy bien Desde luego la figura De don Porfirio Díaz Ha sido Signo de contradicción Durante su largo reinado Así cabe decirle Fue un tributo quizá extremado De toda la gente para aquel hombre que logró la paz después de tantos disturbios como habíamos padecido Que habían imposibilitado cualquier vida de progreso en la república Posteriormente Como él fue precisamente el presidente caído al empuje de la revolución Naturalmente todos los regímenes posteriores y toda la gente triunfante en esos regímenes Tenía un concepto depresivo Quizá exageradamente depresivo respecto de don Porfirio Ha habido pues los dos extremos Yo creo Que debemos enjuiciar con objetividad el pro y el contra de este personaje ciertamente notable y destacado en la vida de México El pro desde luego es muy notorio Hombre patriota Que había luchado en guerras extranjeras Hombre de una gran probidad personal Lo fue desde que era guerrillero Cosa realmente notable Y lo fue durante su larga gestión como presidente Después que hemos visto tantos abusos en esta materia Es justo marcar la probidad La integridad del hombre En asunto de tal importancia Por otra parte La obra máxima de don Porfirio fue esa La de establecer la paz en México Después de una sucesión tremenda de revoluciones De gritos De levantamientos Casi todos ellos por motivos baladíes o personales Que habían imposibilitado toda labor fructífera en nuestra vida nacional Porque claro está que con una revolución Un levantamiento, una cosa constante No hay posibilidad ninguna De seguir un programa coherente De industrialización, de agricultura, de progreso en cualquier orden Eso fue algo de lo principal que él hizo Y que debe elogiarse Ahora los defectos de su régimen son fundamentalmente el hecho De que era un régimen personalista Un régimen en que todo dependía de la voluntad del caudillo Aunque cuando ciertamente él lo hizo Con bastante moderación en la forma Y buscando siempre cubrir ciertos expedientes Ciertos, ciertas apariencias de orden legal o constitucional Por lo demás El hombre logró ir dominando A unas personas de su bando Antiguos correligionarios suyos Como Escobedo, como Jerónimo Treviño Como otros generales Que seguían con aquello Un naranjo Que seguían con aquella antigua costumbre De levantamiento Por las armas de un jefe Por ahí, por allá Y que naturalmente hubieran imposibilitado toda labor constructiva Él tuvo la habilidad suficiente Para vigilarlos, atraerlos, atemorizarlos Combinar, pues, las cosas Y fusilarlos Cuando era necesario, cuando lo creía necesario Pero es que he mencionado Eran sus enemigos Y vivieron ya hasta muchísimos años, ¿no? Él logró, pues, irlos manteniendo así Para que no hubiera más historias Y Entre los muchos defectos Que se pueden decir De un régimen tan largo Está uno Importante Que era fruto Del pensamiento liberal Exageradamente individualista Que prevalecía en su época Pero que era realmente el de todos No era precisamente una falta Una culpa personal suya Un individualismo que se olvidó Profundamente Gravísimamente De la justicia social Faltaba Un espíritu De comprensión De las necesidades De la gente más humilde Un propósito De distribución Más justa Más equitativa De la riqueza De levantar Verdaderamente A la gente Que estaba En posición Más baja Tanto en lo material Como en lo espiritual Y aquello Fue Haciendo Perdurar Una situación De injusticia social Que a la larga Vino a estallar Por un motivo Directamente con Madero De orden político Con el sufragio efectivo Y la no reelección Del lema Pero que en el fondo Traía implicadas Muchas Vindicaciones De orden social Pues yo creo Desde luego Que toda dictadura Fundada En el personalismo O más bien Que en el personalismo En la preeminencia Y el privilegio De una oligarquía De una clase social Muy reducida Es odiosa En principio Es odiosa A una dictadura Como la de Don Porfirio Y me refiero A la dictadura En general Y no exclusivamente A Don Porfirio Porque representaba Una estructura social No solamente injusta Sino inadecuada Siquiera Para el tiempo Que México representaba Y para La evolución De nuestro México Hacia etapas mejores Las clases bajas De México Las clases campesinas México en aquel tiempo Era un país Netamente semifeudal Vivían en la más Espantosa miseria Y desde el punto de vista De las libertades humanas En la esclavitud Eran los aparceros Eran los medieros Eran todas las masas Agrupadas alrededor De las grandes haciendas Dominadas por señores Verdaderamente feudales Tanto por el tipo De régimen económico Que practicaban Como por el ausentismo Que en la mayor parte De las veces Informaba el trabajo En las haciendas Que se encomendaba A mayordomos Económicamente Pues era una dictadura Odiosa Puesto que Además de no permitir Que las grandes Mayorías mexicanas Tuvieran un nivel De vida Siquiera decente O decoroso No permitía La posibilidad De ningún desarrollo De México Como lo fue demostrando La progresiva entrega Que la dictadura hizo De las materias primas A las empresas extranjeras La obra Que se le elogia A la dictadura Porfirista Como de progreso Es la que tipifica Las dictaduras La obra material De grandes palacios Reducidos a unas Pequeñas áreas Tanto urbanas Como de clases sociales La obra De ferrocarriles Que solo beneficiaba A la extracción Más pronta De las materias Primas mexicanas Las obras En fin Que conducían Estrictamente A mantener En el poder A la clase Que formaba La dictadura Es pues odiosa Y como gobierno Es muy bueno En tanto que sirve A la dictadura Luego si la dictadura Es odiosa Ese gobierno Fue odioso Y uno de los peores Que ha padecido México Yo recuerdo Haber leído Una serie De reportajes Verdaderamente Conmovedores De un gran Norteamericano De Turner Que se llama México Bárbaro En ese reportaje Él hace Una Exposición De lo que observa En la república Acompañado De un gran Amigo mexicano Gutiérrez de Lara Un gran libro Estímulo de la revolución Ya lo creo Y en ese libro Turner Nos describe Con precisión Y nos dice Que hay muchas Gentes Que creen Que cuando se habla Todavía de esclavitud En la época En que él lo hacía Se hablaba En un sentido Digamos simbólico Refiriéndose A la miseria O refiriéndose A una jornada Estrictamente larga En el trabajo Pero que después De haber recorrido México Él podía comprobar Que la esclavitud No tenía nada De abstracta En el mundo Y que existía En México Y que reprobaba Como lo reprobó Con esa voz De gran norteamericano Porque hay muy grandes Norteamericanos La presencia De escuadras Que ya en aquel tiempo Este Patrullaban Las aguas de México Para prevenir Cualquier intento Revolucionario Contra Don Portillo Y recuerdo Como una cosa Especialmente Conmovedora Cuando en Yucatán Turner Delante de su amigo Gutiérrez de Lara Escucha las penalidades De los indios Llevados De leva Desde Sonora De los indios Yaquis A los cuales Se separaba De sus mujeres Se engrilletaba Se dispersaba Por todos los campos Enequenales Y se mantenía Con jornadas De 24 horas Se puede decir De trabajo Y alimento De eficientísimo Y en viviendas miserables O más bien Dicho En cárceles Después de escuchar Ese relato De alguno De esos indios Y de la manera Como los transportaban Dice Turner Mi amigo Gutiérrez De Lara Lloró Y añade Yo no lloré Entonces Pero ahora Me lo reprocho Con todo el alma Para mí Es penoso Este tema Se acaba de celebrar El centenario De la muerte Del general Díaz Y parece un poco Ocioso Enzañarse En figuras Que están ya Juzgadas Por la historia Liquidadas Y que por desgracia Tienen familiares Que le inspiran Uno respeto Yo tengo motivos Especiales De cierta relación Cierto cariño Para esas gentes Yo soy de Oaxaca Don Porfirio En sus memorias Relata como Siendo un pequeño Hijo de una viuda Honesta Pero pobre Fue a ver Al hombre De la tienda principal Del portal de Oaxaca Era un bisabuelo mío Don Joaquín Vasconcelos Para pedirle Que tomara De dependiente O de ayudante En la tienda Al jovencito Don Porfirio Lo tomó El señor Vasconcelos Pero a poco descubrió Que era un muchacho De talento Llamó a la madre Y le dijo No es justo Que este chico Esté perdiendo El tiempo en la tienda Yo voy a Habilitarlo Para que pueda Cursar En el instituto En los institutos Que desde entonces Había en todos los estados Instituto Literario De ciencias Y artes Algo así En el instituto de Oaxaca Allí se formó Don Porfirio Todavía siendo Un joven estudiante Se cometió El acto heroico De levantarse en armas Contra la dictadura De Santana Esta relación Existe por el lado De mi abuelo Vasconcelos Pero cuando Don Porfirio Se levantó En armas Contra Santana Cayó herido En alguna escaramuza Y como todos los liberales De las épocas Tuvo que refugiarse En los Estados Unidos Volvió Y siempre fue Un amigo fiel Agradecido Tanto De la familia Vasconcelos Había ya desaparecido Políticamente Pero mi abuelo Si yo era el servicio De la república Mi abuelo Estuvo Con el grupo De los que fueron A Nuevo Orleans Con Juárez Y murió De senador En fin En el servicio De la república Pero estos lazos Que pudieran Detener mi voz No son suficientemente Fuertes para hacerlo Porque aquí Desempeñamos En cierto sentido Una función pública Somos voceos De la opinión Estamos obligados A ponernos Por encima De sencillerías Y sentimientos personales Para decir la verdad Yo pertenezco A una generación Por lo menos En mi caso Que fue educada En la creencia De que El tipo de gobernante Para tener Para hacerse soportable En primer lugar El gobierno Es una cosa Insoportable En principio Para hacerse tolerable El hombre que gobierna Debe parecerse a Moisés Debe parecerse a Pericles Es decir Debe llevar en el corazón Las tablas de la ley Y un hombre Que sostuvo Sus 30 años De dictadura O 35 No sé cuántos Yo que vivía Esa dictadura Yo que sabía Que por cualquier motivo El gendarme Lo llevaba uno A pasar entre piojos Toda la noche En cualquiera De estas comisarías Se llamaban Entonces de México Yo que palpea Aquel terror Yo que he leído Recuerdo El libro De un famoso Escritor Argentino Que estuvo De visita En tiempo Don Porfirio En México Y venía De un país Que entonces Era un modelo De libertades La Argentina De Roca De Mitre No pudo soportar Aquí Dijo Yo me voy De este ambiente Cuartel Se fue a los 3 días Era insoportable Un hombre Que sostuvo Su régimen A base De asesinatos A base De la ley Fuga Que se aplicaba Constantemente La aplicaban Los caciques De los pueblos Contra el disidente Todos Ya ni se recuerdan Lo que era la ley Fuga Afortunadamente Pero todos Ustedes saben Lo que era El trasladar El preso De una prisión A otra En el camino Fusilarlo Por la espalda Y declarar Después que había Intentado Huirse Yo no puedo Tener la menor Simpatía Por un régimen De ese tipo Es tan nocivo Un sistema semejante Sobre todo Cuando tiene éxito Esas cosas Suelen pasar En todo el mundo Pero en todo el mundo Cuando un gobernante Comete un atropello De eso Se cae a los 6 meses O a los 6 días Porque enseguida Se levanta La protesta pública Aquí se había acabado La fuerza de protestar Se veía como natural Que se aplicase Al disidente De la ley Fuga Que se acabase Con él Yo acabo De hacer Por ahí Un librito Que tuve que estudiar Aquella época Y he logrado Logré Obtener Acceso A un diario Íntimo Del general Manuel González Y en Manuel González Me fundo Para Certificar Aquella época De terror Hay una entrada De Manuel González Que dice Cuando iba a visitar A don Porfirio Ya después De haber sido presidente Y siendo gobernador De Guanajuato Iba Le llegó la noticia A don Manuel González Que no era tan malo Como lo hemos pintado Los historiadores Va y le dice A don Porfirio Tengo noticia De que quieren matar Está amenazado de muerte Coronel Fulano No hagas eso Porfirio No tiene objeto Yo te lo garantizo Es mi amigo Te ruego Que lo respetes No tengas cuidado Le dijo Porfirio Anda vete Vete tranquilo Otra entrada En el diario Dice Mataron al coronel Fulano Dice Me engañó Porfirio Era una situación Intolerable Vergonzosa Pero tuvo éxito Eso es lo grave Los 30 años De paz Eso es lo grave Porque cuando un pueblo Soporta eso Por 30 años Es un pueblo Penecido Liquidado Eso es horrible No debe soportarlo Hay algo mucho más interesante Que la paz Que es la justicia Un Estado Esa paz de cementerio Como se llamó A don Porfirio No vale la pena Ser conservada Hay que acabar con ella Como sea Las revoluciones Tienen ese objeto Lo malo es cuando La revolución Se mantiene en el poder Se corrompe Y perdura La teoría De la revolución Permanente Eso es lo odioso Pero una revolución Hecha para derrocar Un tirano Es una revolución santa Pero no solo No se quedó ahí El daño Que hizo don Porfirio Sino que corrompió A los pósteros Yo estoy convencido De que un Carranza Si no hubiera tenido 30 años de educación Porfirista No hubiera mandado Fusilar al general Ángeles Por encima de las órdenes Por encima del fallo De la Suprema Corte de Justicia No le hubiera preparado Una celada zapata Para desasarse de un rival Todo eso es porfirismo De manera que Su influencia Corrompió la revolución Y luego Nuestro querido General Obregón ¿Por qué cayó? El general invicto De la revolución El hombre más inteligente Que ha pasado Por la presidencia De México Que tantas virtudes Tenía Que tantas Simpatías Lograba acaparar Un verdadero caudillo Lo perdió la ambición Pero lo perdió También la imitación De don Porfirio Se dedicó A imitar A don Porfirio Y lo imitó En grande Porque si alguien Fusiló Todos lo sabemos Fue Obregón De manera que Hasta ahí llega La mala influencia Del porfirismo Hasta haber corrompido La revolución Es que un pueblo Que ha tolerado Esas cosas Treinta años Tiene que pagar Muy caro Ese delito Por eso estamos todavía Apenas ahora Saliendo de aquellas Circunstancias Que fueron horribles México en aquel tiempo Era junto con Venezuela Una mancha Entre las naciones Hispanoamericanas La revolución En el sentido De acabar con Porfirio fue santa Están ustedes Disfrutando De la gran calidad De este programa Que es una manifestación De la cultura de México Les invitamos A disfrutar De otra gran calidad Evaristo I Exquisita satisfacción Y buen gusto Para los buenos paladares La gran calidad De Evaristo I Elogiada por los buenos Catadores Constituye El supremo orgullo De Casa Madero Porque Evaristo I Representa Dignamente El abolengo Vitivinícola De México Durante la dictadura Porfirista Yo recuerdo A este respecto Aquellos Pequenos artículos Que cuando éramos jóvenes Y comenzaba el maderismo Podíamos colar En la esquina De alguno De los diarios De la época Y yo recuerdo Que me costó La primera carrera De la policía El haber dicho Que no estaba enterado De que don Porfirio Era inventor De la máquina de vapor O que le atribuyeron Los ferrocarriles En la misma época En que aquí Se construyeron Ferrocarriles En primer lugar El primer ferrocarril El de Veracruz El de Veracruz Se construyó En tiempo de Lerdos Y mal no recuerdo Enseguida A la vez Que se construían Ferrocarriles En México Se construían En Turquía Bajo uno de esos Tantos quemales Salvajes Que gobiernan Esos pueblos musulmanes De manera que Allí también hubo Ferrocarriles Es claro Los ferrocarriles Los hacían los ingleses En todo el mundo Era un negocio Para ellos Y mal hubiera hecho En oponerse Don Porfirio Sobre todo Cuando solían Pasarle acciones A su parentela Como le pasaron Acciones Y esto lo afirmo Documentado Con documentos Que publicamos Desde la época Madero Pearson En la casa Pearson Regaló acciones A familiares De don Porfirio Don Porfirio Tal vez ni lo supo Don Porfirio Le bastaba Por el poder Y por ser dueño De todo el país Ser dueño De todo el país Para que quería Millones de negocios Por lo menos Tuvo esa virtud Se libró De esa porquería Del político Metido negociante Que es algo muy sucio En esa porquería No cayó Don Porfirio Estaba un poco más Arriba su nivel Pero atribuirle El progreso Es un disparate Los ferrocarriles Como ya apuntó El colega Carrión Se hacían Hasta en el plan En beneficio Del comercio norteamericano Eran sistemas De succión ¿Por qué? Porque Al crearse Las tarifas Al organizarse Las tarifas Y yo recuerdo Que la primera vez Que se modificaron Las tarifas Fue en tiempo En Madero Y con mucha oposición De la compañía Que era entonces Todavía extranjera Estaba Organizada la tarifa De tal modo Que valía más O valía más El transporte Del paso a México Que del paso a Chicago ¿Para qué? Para facilitar La exportación De lo mexicano Y la introducción De los bienes Del extranjero Eran compañías Al servicio De los intereses Extranjeros Ahora Si hay alguien Que merezca crédito Por haber metido Los ferrocarriles A México Yo no se lo niego Pero ese alguien Podrá llamarse Escandón El ingeniero Que los construyó El hombre de empresa Que hizo posible Aliado con los ingleses Que hizo posible Este adelanto Para México Escandón El señor Braniff Que creó aquí Una familia distinguida Que ha contribuido Al progreso de México Esa es la clase Esa es la clase de gente El tirano No tiene que ver Nada en eso Los creadores Son los hombres De trabajo Los hombres De empresa Los ingenieros Los empresarios Son estos Esa es la gente Que hace surgir Hace caminar A los países El tirano Es siempre un estorbo Porque En los ferrocarriles Lo vemos patente Todos los ferrocarriles De aquella época Tenían un kilometraje Exagerado Porque como la compañía Se despachaba Por su cuenta Porque tenía Cohechados A funcionarios Del gobierno Entonces Al hacer la vía No seguían La línea recta Sino que establecieron Una nueva geometría Que no está clasificada En los textos De matemáticas Según la cual Para llegar De un punto a otro El camino más recto No es la línea recta Sino la serie de curvas Que hacían Para aumentar El kilometraje Y cobrar la subvención Que se pagaba Por kilómetro cuadrado Si esto es honestidad No entiendo yo Lo que es honestidad Era un régimen corrompido Como lo es Toda dictadura Porque no hay dictadura buena Ni la rusa Ni la de Ni la de Kemal Pachán Ni la de Ni la de Luis XIV Bueno, creo que el tiempo Ya se nos está Escapando Y el pobre de don Porfirio Ha quedado aquí Con una paleta Bastante negra Creo yo que es justo Y yo nunca he sido Porfirista Yo no alcancé A aquel régimen En fin Yo hablo con toda objetividad Pero Las partes Luminosas O constructivas Creo que es justo No olvidarlas Y en esto Hay un fenómeno curioso Que no más quiero Recordar Para concluir Últimamente Ya se había tomado Casi como un truco De películas El hacer aparecer La figura De don Porfirio Y ahora En tiempo De plena revolución En cuanto aparecía Don Porfirio En la pantalla Era un aplauso De toda la sala Los pueblos son muy idiotas Fenómeno curiosísimo Fenómeno curiosísimo Pero Que así es Y así lo hemos Lo hemos visto todos Ahora Yo recuerdo una frase Que alcancé a oírle a Urueta El cual Estuvo trabajando En pro de Madero En fin En contra de la revolución A última hora Que decía Claro Pero Urueta En otro sentido No es ningún modelo Pero bien Me acuerdo que él Como orador famoso Dijo aquello Después de lo que hemos visto ahora A don Porfirio Le han salido alas de Serafín Yo no estoy de acuerdo En una cosa Solamente en una En que se desdeñe Tanto la actitud Del pueblo Que precisamente Hizo la revolución Y no propiamente Los obregones Los carlanzas Que fueron caudillos Y manifestantes Personales Del desasosiego popular Y del desajuste De las clases Y en que se le diga Idiota A un pueblo Calificando precisamente A una Al pueblo del cine Al pueblo del cine Es una clase Es la clase Que añora Aquellos privilegios Porque los vio descendidos Y en lugar De grandes palacios Tenía accesorios Es la clase Que ahora vive De aquellas Antiguas glorias Imbulléndole A sus pobres hijos Una añoranza Hacia el pasado Que los hace Siempre caducos Y de gréptos jóvenes No, pero esto No era aplauso De gente rica Sino más bien De la gran masa Del pueblo Es pequeña burguesía De la gran masa De la gran masa The last minute Conecturian Gracias.